Bueno, ustedes son ladriceros de la provincia de Corrientes. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento? La situación que estamos viviendo en este momento en la provincia de Corrientes con toda la gente ribereña, que estamos todos bajo agua, y hasta ahora no tenemos ni una respuesta al gobierno provincial que nos tenía que dar un suicidio. La vez pasada nos dieron un suicidio de 200 pesos. En diciembre quedaría una deuda de 200 pesos que nos daría el 10 de enero, que serían estas fechas más o menos, y hasta ahora no tenemos ni una respuesta. Queremos hablar con ellos y no tenemos audiencia y la gente está desesperada. Se necesita con urgencia la necesidad de la gente en las escuelas porque necesitamos el suicidio, no tenemos tierra para trabajar y lo único que nos queda es esto. Perdón, ¿cuántas familias están en esta situación? Aproximadamente 3.000 familias, en este caso que se dedican directamente a la producción de ladrillos. ¿Por hoy están bajo agua? Sí, todas las fábricas directamente, el 80% de las fábricas de ladrillos están bajo agua en este caso hoy. Y bueno, lo que queríamos es también hacerle llegar, digámosle si hay la posibilidad del orden nacional, porque te cuento un poquito cómo es el sistema de trabajo de los ladrilleros. El ladrillero, la actividad ladrillera, por ejemplo, es una actividad productiva, pero está fuera del sistema, o sea, realmente todo en negro, todo lo que se hace, la comercialización, todo completo. Por eso hay veces que nosotros presentamos propuestas acá para que, digámosle que el Estado participe, invierta, porque nosotros somos una actividad productiva y no estamos reconocidos. ¿Están en la mentalidad de ustedes cortar el puente, como alguna vez ya lo han hecho? Siempre está latente esa, porque hay veces que venimos un día, dos días, esperando a que no atienda a alguien y cuando, bueno, ya la paciencia a veces que se termina, en este caso debido a la necesidad, porque cuando tu hijo te está pidiendo pan, te pide la leche y vos no tenés con qué darle eso, lo que te está pidiendo, y bueno, nosotros, la misma gente, no es el principio de los delegados, sino la misma gente, no nos empujan a tomar algún tipo de decisión. ¿El gobernador lo recibió ahora? Sí, el gobernador lo recibió, dijo que nos va a llamar. ¿Qué le solicitaban? El suicidio para los ladrilleros y un bolsón de mercadería, y también asistencia médica, asistencia social para la gente inundada. ¿Es un paso importante para ustedes? Creería que sí, hasta que nos atienda. ¿Qué cantidad aproximadamente son? Y son, la cantidad son 3.000 familias más o menos, la gente ladrillera que estamos, que están bajo agua, y que no hay producción, que no tenemos la materia prima.